Volvimos a grabar después de mil siglos, porque... Un rasguita nomás Como dos semanas I was sick Estaba enferma así, no podía hablar nada También fue el cumpleaños Sí, fue mi cumpleaños El 13 de octubre Y después fue este, tenía que estudiar Y esas cosas Fue la gran troll de la semana Este juego es tan raro, gótico, extraño Como me gustan a mí Yo no juego cualquier cosa Yo juego estas cosas raras ¿Qué? No lo probamos El test, se te va a salir el test ¿Qué es esto, chaván? Oh, loco, pero... ¿Esa es la cara del guay? Ok Alguien toca, varias puertas Mira los ojos Así quedas vos cuando jugás varias horas Bueno, hay que viciar El chabón se quedó viciando Y ahora no lo dejan dormir Debe ser el vecino Algo me despertó La voz esa ¿Cómo es? La ventana se rompió en alguna parte Pero no habla Dice... Loca a mí, por favor Pero no... Pero no... ¿Se abrió la puerta? Pues que la puerta se abrió Así Será difícil de encontrar el... El guaso Esta es una gran casa Con muchas puertas Con muchas habitaciones No he cerrado todas Me he sentido tan exacto últimamente Exhausto Exhausto, ¿no? Sí Ah, pobre guaso Yo sé lo que sé Tiene Parkinson, ¿ah? Uy, me asustó Que migraña Es como si me hubiesen hecho un hueco en el cráneo Mirá cómo se mueve Mierda, está re violento el guaso Pero está... Así me levanto, así me levanto de maluma Hace todos los días ¿Qué te pasa, bro? Y... Mierda No Y el guaso... Ni reacciona el chabón Ok, esto para ver toda la casa Le importa un carajo What the fuck is happening? Ah, es normal Exhausto Podría dormirme Y en la oscuridad seguir viendo esas estrellas cosas En la mañana Las, eh... Las pedreos se desaparecen Habla como en internet cuando... Call the space Pará, pero está arreglando el foco que... Chabón You are so genius Espera un minuto ¿Qué ha ocurrido? Siento como si el tiempo se hubiese detenido ¿Esta noche alguna vez se detendrá? Algo está muy mal Pero no le importa un carajo Habla como... Acá, acá arreglamos la lámpara que está a la izquierda Está más a la izquierda, date cuenta Pero habla como cuando... Levantaba el teléfono y estaba anunciando internet Loco, pero ¿quién toca la puerta? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Estoy muy cansado ... Ah, eh... Ah, incluso he caminado dormido Eh... Me he despertado al lado de esta puerta He terminado estando afuera Tiene que estar cerrada con... tiene que estar bien cerrada esta puerta muy loco pero acá no se puede arreglar nada turú 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 voy a subir si a ver si no se como funcione no me va apareciendo abajo las opciones eeeh bueno dale lo loco y si no quiero subir como hago como hago loco me da cosa tu parkinson y tu expresión de trastorno y no hay un reloj que está parado a la izquierda que es eso me no se que hay que hacer con vos me molesta la punta en esa pero que es una cara el es el mismo mira pero es un reloj con pelo ahora lo entiendo y ahora no ah que es eso un murciélago gigante es freezer no me jodas ah puedo apagar la lámpara no se pa que algún motivo habrá men como subo chabon ah era con la de arriba lógico se quemaron todo el foco se quemaron todo el foco el mismo día se quemaron todo el foco el mismo día comprate de bajo consumo comprate de bajo consumo duran más no hay un reloj del otro lado bueno ni se agarra el escalero el chabon baja así wow pero así tenes todas las luces prendidas no puedes dormir así es como el de candles viste que necesitaba si hay un reloj acá eh or app esta alterando si así se hace puedo mover el tiempo si la mañana viene a mí moveré a mí mismo y a la casa hacia ella eh yo no sé cómo vas a hacer para que la mañana venga a vos pero wow oh oh y si no quiero bajar no para cómo tiene maquina de tortura ahí mirá la silla esa no no chabón ahí sacó el reloj así que el sonido del 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 que toca la puerta es divina ahí no 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 si está tan cerrada no abrir la puerta nadie está vivo ya afuero nadie está vivo allá afuera quien pudo haberlo hecho no tengo nadie en mente que extraño y mola este guasón no es el de Ay, no, 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 no ¿Por qué salió? No, no sé si... Bueno, dice que nadie sobrevive acá afuera Y que nadie vive acá afuera, así que no sabe quién ¿Por qué hiciste eso? Oh, pero es como un baile así ¡Wey! ¡Qué buen baile! Está en la casa ahí Es la tuya Volvamos a la casa Bien Solo a mí me gustan estos juegos así Puedo... Ah, claro Creo que eso significa que pasó de día ¿Qué hace durmiendo ahí? ¿Una pesadilla? Ah, se oculta ¿Qué es ese ruido? El sonido de un reloj Finalmente estoy despierto ¿Cómo es usar a las horas de la mañana? Pronto amanecerá Por ahora Debo ver si está todo bien Soñé que la puerta de la entrada estaba abierta Alguien estaba tocando Tengo que ir y ver Si me pierdo en el bosque Difícilmente puedo volver A ver Ah, esto estaba prendido Ahí se está moviendo el reloj Yo tengo que esperar que sea de mañana ¿Y si me quedo acá? ¿Hasta que es de mañana? ¿Está forzando de cerradora? No come No tenés llave para tu casa Arregla la... No me importa que esté lejos de la lámpara Pero no... No creo que sea la casa Digo yo Oh, me asustó Finalmente todo está en su lugar Puedo verlo claramente Algo está mal con mi cabeza Estoy medio... Medio dormido Y ni siquiera puedo reconocer mi propia casa ¿Cómo? ¿Por qué se ve tan vacía? Tal vez mis ojos están mal Mis ojos empeoren y empeoren con la oscuridad No importa Tengo que esperar un poco Pronto llegará el día La luz del día, digamos Estás como medio traumado, loco Me preocupo que estés in the darkness Te va a saltar algo in the space Solo un minuto Esperaré que mis ojos se ajusten Escucho un ruido Dale, men Ajustate rápido los ojos Bueno, hay algunas cosas aquí Sigamos Es bueno apagar la luz cuando me voy Si no, me preocuparé Cuando las ventanas están abiertas Puedo sentir que alguien me observa desde afuera What the fuck Todo está cerrado Gracias a Dios Nadie puede entrar aquí antes de la mañana Mi casa es una fortaleza Si Lo... Ah, que hay más cosas Eso de la chabón Pero tené la misma habitación dos veces Durante mis rondas nocturnas Es vital Pender todas las luces En cada habitación Por un momento Es la única forma De poner todo en orden Hay un Factor científico Que dice que si la cama se mantiene en orden Las pesadillas se irán Yo creo que tenés un Trauma severo Resultado no son nada La luz del día llegará pronto La luz del día llegará pronto Y que no sé qué pasó ¿Por qué apagaste la luz? Ah ¿Cómo me escondiste? Dios mío Eh... Solo tengo que sobrevivir hasta que sea de día ¿Y por qué? Como estoy oculto Uy Vení adelante ¿Es eso? ¿Hay un hueco en la pared? O sea, no estoy viendo cosas Claro Estoy soñando otra vez Es fácil de probar Cuando las luces están prendidas Esto desaparecerá O prender la luz Que da su ejil ¿Qué? Muy deforme esto No sé qué pasó, loco Ven, estás como mal No, creo que Nos mató Algo caminó sobre mi tumba Otra vez hay que hacer todo eso Es como Cambiar de... O dale, Mel Ahí está ¿Había algo más? Ey, esos garabatos en la pared no estaban A mi parecer ¿Escuchaste eso? Es algo raro No me gusta este juego Vos lo elegiste Ay, no No, hay cosas Incluso se le ve la sombra ahí Gracias a Dios Está todo en orden Necesito recordar Apaga la luz Cuando me vaya Así ellos no sabrán Quién está en casa Si hay alguien en casa Ellos quienes Yo creo que mejor Me apuro Yo arreglo las luces Por las dudas que le necesite Oh, loco Pero regaló la vida En prender Hijo de tu fruta ¿Por qué hiciste eso? Tal vez haya que apagar Todas Necesito Es que en la Necesito prenderla Para ver las cosas Que están acá Porque sin estas cosas Por lo que sé No me puedo esconder Si no Por ejemplo Si no estaba eso Yo no podía hacer Hay más cosas Ya Guau, guau Huele como humedad ¿Ves? Si no, no lo puedo esconder ¿Qué es eso? No sé ¿Será un fantasma? No te escondas de mí Eh, ok Que toque Ah, soy tan imbécil Que ahora me mato Seguramente Me estoy volviendo Delirante Debo revisar la casa Y luego volver a dormir Bueno, no voy a tocar de nuevo eso No importa No sé Corto la grabación ¿Cierto? No, no creo que no Uy ¿Cómo hay algo ahí? ¿Qué es lo que pensaste sobre eso? ¿Qué es eso? Es un bicho de Silent Hill eso No me jodas Miralo, ahora estoy yendo para atrás Cuando me escondo Estoy atrapado Estoy atrapado En pensamientos problemáticos Están como cavando en mi cabeza Loco ¿Nos agarró al final o no? Porque volvió el tiempo muy atrás Parece que sí ¡Oh, Dios, no lo vi! ¿Lo ves? Sí Hijo de tu Qué miércoles Yo no me voy a sacar eso Pero ni drogada ¿Qué cosas acá? ¿Los cuadros? Apuesto que son los cuadros Oh, I'm too good Se ve que sí Deja apagar la luz Sí, con las dudas Oh, men, pero no hay nada Acá no hay nada Oh, tú, acá ha acabado la luz, imbécil Pon esa cara, soy igual Pero no, no tiene cara de asustado Tiene cara de que yo soy igual de monstruoso Que se habrá ido este señor, mister Las patas con caja en la cabeza De acá bajé, ¿cierto? Hay una forma de ver Creo que tenés que reparar el foquito Me queman todos los foquitos ¿Cuántos tengo en los bolsillos? Hay algo más acá Necesito sobrevivir hasta que aparezca Hasta que amanezca El amanecer pondrá todo en su lugar Acá está poco eso No, acá, ¿qué ves esto? Díganos Quiero decir relojes No Ah, es como que van apare... La luz Es como que van apareciendo Si, aunque... Si, aunque... No me he terminado Queman todo Luego más Oh, sí, please Adelante el tiempo, please Así termina este día Ah, entiendo cómo es la cosa Cómo va avanzando de niveles Este juego está complicadísimo Escondidas en la oscuridad Esta es una prueba de coraje Entonces realmente No deberías esconderte cuando juegas Solo intenta jugar justo Y espera porque el juego termine Si el buscador te ve No, ve que alguien se esconde Todo comenzará desde el comienzo otra vez Sí, por eso me encontró, ¿te acordás? La llave es que tienes Tienes que ver cómo el buscador interpreta el juego Entonces si dice algo Está escondido Pero la persona está parada en la puerta No dependerá si te ve o no No tendría eso Si alguien Si él le dice a él O sea, la idea es que no te escondas Claro Entonces si él dice que estás haciendo algo que no estás haciendo Es como si el bicho no existiera Algo así Parece ser eso Doña fuego, por Dios Ah, ok Volvimos a la casa Pasamos de nivel Esta es como la casa principal No sé Ah, creció Oh, ahí está el reloj En general Lo mejor para la psicología Es dormir en las horas del comienzo del amanecer Así que decido pasar esas horas en mi casa Veamos si las habitaciones siguen como deberían estar Este tipo como que hace mucho que no duerme y empieza a tener cuestiones psicosomáticas Oh, ese es un No, no quiero pensar en el pasado Es menos problemático vivir en la oscuridad Oh, pero loco No hay nada acá Apagatelo ¿Por qué no dije a toda la casa vacía? Así siempre está en orden Porque siempre está vacía No cierro los ojos Así que no debe dar nada Uy No hay la puerta que tengo al lado, ¿cierto? Sí Apagá ahí Pues si no Abajo está todo arreglado No, es que ya no hay piso de abajo Cambiame de casa No, digo lo que acabo de hacer Ah La luz brinda claridad Que se para de lo imaginario de la realidad La confianza viene de la luz Por eso es que mi ansiedad se aleja cuando está, o sea, cuando está prendido, digamos Bien No Gracias a Dios El amanecer se acerca O la mañana se acerca ¿Otra vez? Tengo que salir No quiero recordar Está repetitivo de todas formas Mi estado de mente Está bien conmigo O sea, el tipo es como Esta casa Es un observatorio Es una vieja estación científica He vivido aquí, no sé, desde que nací Bueno, mera, has vivido en un lugar bastante tétrico Voy a ver ¿Qué pasa si en vez de encontrar casa No me meto, digamos? Y podés terminar muerto Podés encontrar otro bicho con patas y una caja O un campo ilimitado Si ves un Slender Ahí está la casa Pero no quiero ir por la casa A ver A ver es infinito Qué sé yo No, hasta ahí llegué Ah, no, sigue Oh, loco, pero You go so far Uy Pisé agua recién Este juego No entiendo a lo que vamos con este El tipo no sabe si está viviendo una pesadilla O es la realidad Está como medio out the reality Bien ¿Qué carajo es eso? Parece una moto ¿Viste cuando se cuella la moto de la lejanía? ¿Pasan los delivery? ¿Traen la pizza, men? Volvamos a la casa Porque creo que no A ver, a ver No sé cómo hacer para Uy Los cuervos son Los picaventan Vos y tu experiencia con los cuervos Eh, están buenos Son de calidad Creo que perdí la casa Me nos jodimos Si es así Ya está Uy no, acá está Abrir el mapa Al pedo salimos Bueno, avanza No es pasa así Avanza como otro Hay una casa para arriba Ojo, una casa para abajo Como comenzamos este nivel ¿Esto se podrá guardar? Supongo Ah, sí Pues te dejaba continuar Estoy Estoy durmiendo Y en este punto Eh ¿Quién demonio sabe lo que está pasando? Todo se está cayendo Esta casa debería ser impenetrable Debe estar toda como Cerrada Por eso tiene que encontrar Incluso cada pequeño parche Y sellarlo Bueno Eh, yo digo que la dejemos acá Porque acepto este nivel Me va a llevar el tiempo El tiempo sí Así que Un escape No Ah, se puede poner continuar Yo espero que esté bien En fin Es un juego rarísimo Pero Se ve Interesante Eh Nos vemos en la próxima parte De cualquier juego Que vayamos a hacer Y espero que les haya gustado esto Chao